Él estaba yendo al mercado y justamente vino... ¿Como todos los días? Como todos los días, él salía temprano a trabajar. ¿Cuál era la rutina de su marido? ¿Salía temprano? Salía a trabajar, guardaba el carrito acá en la San Juan. Y de ahí se dirige al mercado, todos los días, ¿ves? Y justamente, él a veces va a la feria, pero a veces en la feria parece que no encuentra nada, se fue para el mercado. Mercado con frutos. Mercado con frutos. Y ahí le ha investido esa camioneta, ¿ves? Que le llevó y lo mató directamente. ¿Fue en el colectivo? En el colectivo. Bajó del colectivo y ¿qué pasó? Y se subió para cruzar. Y ahí es donde vino, caminó un trecho y la camioneta vino y lo investió él. ¿A qué hora fue esto, señor? A las 7 y media de la mañana. O sea, un horario donde hay muchos vehículos, mucha gente, nadie vio nada, alguien... Y dice que supuestamente vio el señor que vendía té. Nosotros fuimos a ver y dice que el señor que vendía té fue, vio, ¿ves? Y en otras versiones también dice que el camión de la Coca-Cola alcanzó a ver algo, a divisar algo, ¿ves? Pero no, este, no, este, no, este, verificó casi bien, parece, ¿ves? Estaba en cómo es para que ellos vean. ¿Qué pasó con su marido ahí? Y ahí es donde la camioneta lo deja tirado, dice 200 metros, lo ramea, lo ramea 200 metros y queda tirado en la calle, prácticamente queda en la calle, ¿ves? ¿Se da la fuga la camioneta? Se da la fuga, se da la fuga, no sé, hasta ahora, no sé, supuestamente todavía no se la encuentra la camioneta, ¿ves? Y nosotros, honesto, honesto, andábamos en el velorio, todo, así que no se podíamos, hasta ahora no podíamos hacer nada, no tenemos conocimiento. Señora, no hay detalles de la camioneta, ¿se sabría de qué marca sería una Ranger? Una Ranger, sí. ¿Sabe en qué color? No, no, algo así como gris, así. ¿Una camioneta oscura? Sí. Ahora, ¿hay cámaras? ¿Es una zona monitoreada? ¿Tuvieron la posibilidad de ver algún video? ¿Han solicitado la familia algo? Sí, vimos que lo rameaba, lo rameó, más o menos, media cuadra, más o menos, sabemos, pero no, no vimos nada. ¿No hay ninguna pista que dé con el paradero del conductor? No, no aparece, o sea, el asesino porque lo mató.